¡Todos suban al bus! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por toda la ciudad. Los limpiadores del bus hacen swish swish swish, swish swish swish. Los limpiadores del bus hacen swish swish swish, por toda la ciudad. La gente en el bus va bla bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla. La gente en el bus va bla 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena pipipi, pipipi, pipipi La corneta del bus suena pipipi por toda la ciudad Los bebés en el bus van guagua guagua, guagua guagua, guagua guagua Los bebés en el bus van guagua guagua por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch-ch-ch-ch Las mamis en el bus van ch-ch-ch Por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van